1, 2, 3, 4, 5, 6 chelas, me eché bien a huevo 1, 2, 3, 4, 5, 6 chelas, me eché bien a huevo Hay coirillas por doquiera y botellas sin terminar Bueno, y la Lola dice más o menos así Y la Lola dice más o menos así 1, 2, 3, 4, 5, 6 chelas, me eché bien a huevo 1, 2, 3, 4, 5, 6 chelas, me eché bien a huevo Hay coirillas por doquiera y botellas sin terminar Bueno, y la Lola dice más o menos así Y la Lola dice más o menos así Y la Lola dice más o menos así Cada fin de semana 1, 2, 3, 4, 5, 6 chelas, me eché bien a huevo 2, 2, 3, 4, 5, 6 chelas, me eché bien a huevo Hay coirillas por doquiera y botellas sin terminar Y la Lola dice más o menos así 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 Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis chelas, me echen bien a huevo Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis chelas, me echen bien a huevo Hay botellas por tener mi botella sin terminar Me siento solo más que mi perro Un, dos, 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 tres, pero me llegó tu almohada Porque la paso ya tengo cada fin de semana Entonces, vamos a ir por el teléfono y el que viene nuevo Un, dos, tres, cuatro, cinco, veintelas, 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 veintelas Veintelas Veintelas